Lo ideal es que el médico sepa comunicar, tampoco se trata de asustar, porque como hace rato te lo decía, yo siempre soy más propositivo de decir, ok, mire, tiene diabetes, pero podemos remitirla, en vez de decir, no, tiene diabetes, cuídese, porque si no ya lo vamos a inyectar insulina, o al rato le van a terminar. O sea, yo creo que no debería educarse a través del miedo, más bien debería educarse a través de qué sí podemos lograr y cuáles son nuestras ventanas de oportunidad. Creo que ese sería otro buen punto para identificar a su médico, que más allá de ver el peor de los panoramas, se enfoque en lo que sí se puede hacer, ¿no? Y ¿es bueno al paciente decirle las cosas como son o mentirle un poco para que esté más tranquilo? No, hay que decirle las cosas como son. Yo siempre he creído que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque si decimos, ay, como que la tiene un poquito elevada el azúcar. Hay muchos pacientes que me dicen, ay, no, como que la, no, no, no. A ver, no es por asustarla, pero lo que usted tiene se llama diabetes. Pero tengo una buena oportunidad, o sea, pero la acabamos de diagnosticar, hay oportunidad que su diabetes se pueda remitir, pero sí hay que llamarle las cosas por su nombre, porque si al enemigo no lo tenemos bien identificado, ¿cómo pretendemos ganarle? O sea, hay que identificarlo y que ponerle un nombre y apellido, para que a partir de ahí se puedan buscar estrategias para poder curar la enfermedad si es pertinente o remitirla si también se puede.